Crítica del Capitán América del Soldado del Invierno, bienvenidos a J Televisión La película trata pues eso, sobre el Capitán América que ya se ha adaptado al nuevo mundo pero que es un soso, es un soso y bueno, que se aburre de ser soldado y nada, pues surge una trama misteriosa que tiene mucho que ver con él y nada, pues a darse bestias con todo el mundo y a ver qué pasa más o menos ese sería el argumento de la película sin entrar en detalles, claro, la película está cargada de sorpresas y la película me ha encantado, me parece un peliculón, es mil veces mejor que la primera parte del Capitán América que es ahí va pues un tono más calmado y esta en cambio es una película muy intensa cuando empieza la acción, a partir de ahí es un no parar, es una cuenta atrás al estilo 24 no paran de ocurrir cosas, se revelan muchos misterios y si sigues el universo fílmico de Marvel aún te sorprende más porque hay personajes de toda la vida que aquí pegan unos cambios que no te esperas ni lo más mínimo de hecho si sigues el universo fílmico de Marvel esta película lo que hace es cerrar un montón de tramas que se habían abierto en anteriores películas y abrir otras tramas nuevas para evidentemente el futuro de Marvel en cuanto a personajes como digo el Capitán me sigue pareciendo un soso pero tiene muy buenos momentos, muy buenas réplicas en las conversaciones y eso le ha hecho más entretenido Viuda Negra como siempre increíble pero en esta película por fin le han dado algo de juego por fin tiene algo de desarrollo de argumento, de trama pero muy muy poca cosa al final, o sea todo queda en nada y no me gusta eso de que avance tampoco luego tenemos a Nick Furya que en Los Vengadores me había decepcionado mucho pero en esta nueva película de Capitán América he recobrado la confianza en este personaje porque ha sido increíble en esta película y luego tenemos a Robert Refford que no decepciona ni lo más mínimo yo creo que el que salga Robert Refford en esta película la hace única en la saga Marvel el halcón es un personaje que me ha gustado, que está bastante bien que los efectos de cuando vuela también están muy bien pero que está bastante ahí como de mentido con calzador le metemos ahí y le ponemos alguna frase graciosa de vez en cuando y ya está y bueno me parece eso, que le falta algo al halcón, no sé el qué pero me parece que si lo quitasen no se notaría demasiado su falta su personaje me gusta pero esperaba más de él la acción de esta película está muy bien, los golpes parecen muy reales las persecuciones son muy intensas, todo está muy bien hecho o sea es una película que de verdad la acción está muy muy bien, muy logrado todo esta peli me recuerda un poco a las pelis de James Bond antiguas a las pelis de Misión Imposible, las de Jason Bourne más o menos eran una idea de ese tipo de películas lo que más ha echado en falta en esta película han sido flashbacks ha habido muchos momentos en los que hablaban de cosas del pasado y no veíamos flashbacks de ellos y me hubiera gustado verlos me hubiera gustado más que aprovechasen el personaje de Robert Redford aunque sea quizás lo mejor de la peli creo que podrían haberle dado muchísimo más de lo que le han dado esta película se puede ver independientemente de cualquier peli de Marvel porque ya desde el principio de la peli te hacen un poco un resumen de lo que fue la primera del Capitán América pero si te has visto toda la saga filmica de Marvel pues te encantará mucho más en definitiva es una peli que me ha encantado y que además la recomiendo y la volveré a ver miles y miles de veces porque la acción que tiene es increíble y creo que la trama es intensa más no poder o sea no creo que me canse de ver esta peli para más críticas de cine suscríbete al canal y yo no lo sé todo solo fin